Chicas y chicos, ya regresé otra vez Y me preguntaron ¿Qué dibujo me falta? Y en eso me acordé Oye, no he hecho Aymarion Kid No he hecho el video en un pequeño Y el que sale al principio cuando cuentan su historia Es triste, que es dramática No he hecho ese, perdónate Entonces, ahora que tengo un poco de tiempo Lo voy a hacer En una hoja de reuso, como está aquí Vean, analicen el papel La tonalidad, este local No, mis amigos Es que como dicen muchos por ahí Y es cierto, unos nacemos con el talento Y otros no Pero no porque yo me sé pasar el dibujo Es hacer todo, la verdad Hay otros que tienen otro tipo de dones Entonces no se sientan mal Si no pueden ser disfrutados también como yo Pero no hay problema Vayan a ponerlo paso a paso Y van a ver si no lo acaso Nacen con ese talento Enseguida lo van a retomar como algo tan sencillo y fácil Bueno, voy a seguir entonces a Jiden Kid Jiden Kid es así Primero voy a hacerle la Tatatatán El signo de Vean, la damos así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!